Lo primero es resaltar una vez más el espíritu del Mercosur, el espíritu de esta reunión, el espíritu de este encuentro, que no es ni más ni menos que continuar apostando al integracionismo latinoamericano, continuar apostando a nuestra integración del Mercosur, nuestra integración sudamericana, que en definitiva no es ni más ni menos que continuar arrojando posibilidades en un mundo tan incierto a un territorio tan distante como el nuestro, como el del sur, como el de Sudamérica, como el del Mercosur. Y necesitamos desde ahí construir las bases para el desarrollo de nuestros pueblos. Ese es en definitiva lo que vamos a estar discutiendo hoy aquí. ¿Cómo hacemos? Con miradas distintas, con miradas diversas, para generar los mecanismos necesarios para el desarrollo armónico de toda nuestra zona, para el desarrollo armónico de nuestro bloque.